En el mar de mi espíritu reina el Señor, poderoso raudal de amor. El timón de mi vida, su mano huyará, la tormenta con él cruzaré. Y con su voz calmará, la tempestad y su luz brillará. Y en mis ojos no habrá oscuridad, claramente veré el poder de su amor. Y en sus manos mi alma estará inundada de paz, amparada en su amor. Y su voz suavemente se oirá, su palabra por siempre será. ¿Quién es este que al viento su voz hace oír? Es la voz de los cielos, mi eterno Señor, todo ser solo a él adorar. Y con su voz calmará, la tempestad y su luz brillará. Y en mis ojos no habrá oscuridad, claramente veré el poder de su amor. Y en sus manos mi alma estará inundada de paz, amparada en su amor. Y su voz suavemente se oirá, su palabra por siempre será. Oh Dios poderoso, a tus manos mi vida llevaré. Y en mis ojos no habrá oscuridad, claramente veré el poder de su amor. Y en sus manos mi alma estará inundada de paz, amparada en su amor. Y su voz suavemente se oirá, su palabra por siempre será.